Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Can Yaman es un invitado especial en el estreno de la película Megalópolis de Coppola. Mientras Can Yaman continuaba su carrera como actor en Italia, asistió al estreno de la película Megalópolis del legendario director Francis Ford Coppola. Can Yaman brilló en el estreno de Megalópolis. El famoso actor Can Yaman completó con éxito la primera temporada de la serie de televisión Sandokan, en la que apareció frente a la cámara con estrellas mundiales. Yaman, que continúa su carrera en Italia sin detenerse, actualmente toma cinco horas de clases de idioma al día para mejorar sus habilidades en el idioma español antes de sus nuevos proyectos. Esta tarde, Yaman asistió al estreno en Roma de la muy esperada película Megalópolis del gran director de cine Francis Ford Coppola, ya trajo gran atención de la prensa durante todo el estreno. Yaman llamó la atención por su apariencia elegante y carisma. En sus declaraciones durante la gala destacó lo importante que era para él el proceso de aprender español, así como sus proyectos. Mi objetivo es participar en diferentes idiomas en mis nuevos proyectos. Por eso aprender un idioma es una etapa muy crítica para mí, afirmó. Can Yaman volverá a subir al escenario para promocionar la serie El Turco en la Feria Mircon que se celebrará en Cannes el próximo 21 de octubre. Esta serie le dará a la audiencia la oportunidad de mostrar una vez más el talento actoral de Yaman. Estos nuevos pasos en la carrera de Yaman son esperados con gran ilusión por sus fans. La superación personal de Yaman al participar en proyectos internacionales e invertir en sus habilidades lingüísticas se consideran pasos importantes que ha dado para convertirse en una estrella mundial. Can Yaman, que aspira a convertirse en un nombre conocido tanto en el mundo como en Italia, se prepara para abrir una nueva página en su carrera. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El actor turco Can Yaman, en rápido ascenso en el mundo de la televisión y el cine italiano, sigue consolidando su éxito internacional. Yaman asistió como invitado especial al estreno de la película Megalópolis, el último gran proyecto del legendario director Francis Ford Coppola. Esta película, que cobró vida bajo la dirección de Coppola, y generó un gran impacto en el mundo del cine, llama la atención por ser una producción épica en la que el famoso director lleva años trabajando. Esta gala especial reunió a los grandes nombres del mundo del cine, y también ofreció la oportunidad de incrementar el reconocimiento de Yaman en el ámbito internacional. Can Yaman brilló en el estreno de Megalópolis. Can Yaman impresionó con su elegancia y carisma en el gran estreno de Coppola. Yaman, quien recibió una intensa atención de la prensa y los fanáticos en la alfombra roja, dejó su huella en la noche con su traje negro y su estilo sencillo pero elegante. Aunque estuvo entre otros nombres famosos que asistieron al estreno, los medios y aficionados italianos mostraron un gran interés en Can Yaman. Su fama y éxito en plataformas internacionales estuvieron constantemente en la agenda durante toda la noche. Yaman tuvo la oportunidad de ser entrevistado por numerosas organizaciones de prensa a lo largo de esta noche. En sus entrevistas, además de hablar de sus proyectos recientes, también hizo importantes declaraciones sobre el proceso de aprendizaje del español. Mientras continúa su carrera en Italia, Yaman pasa la mayor parte de su vida diaria preparándose para sus nuevos proyectos. El actor, que diariamente tomaba cinco horas de clases de idioma para aprender español, destacó lo importante que fue para él este proceso. En sus declaraciones durante la gala, Yaman afirmó que aprender idiomas contribuyó mucho a su carrera, mi objetivo es asumir roles en diferentes idiomas en mis nuevos proyectos. Por eso aprender un idioma es una etapa muy crítica para mí. Si quieres participar en proyectos internacionales, saber más de un idioma es una gran ventaja. El español es de gran importancia para mí en este momento, porque planeo utilizar este idioma en mis nuevos proyectos. Yaman ya había dado grandes pasos en su carrera como actor en Italia al aprender italiano. Ahora, ampliar esta experiencia y mejorar sus habilidades en el idioma español le permitirá destacar aún más en sus nuevos proyectos. Estas declaraciones de Yaman demuestran que el desarrollo de su carrera no se limita solo a Italia, sino que aspira a participar en proyectos globales. Otro proyecto importante de Can Yaman es la serie El Turco. La serie, que será presentada en la feria MIPCON que se celebrará en Can el 21 de octubre, es motivo de gran curiosidad para los fans de Yaman y el mundo televisivo internacional. La serie El Turco será una producción en la que Yaman mostrará una vez más sus dotes actorales, y es considerada como un paso encaminado a reforzar su éxito internacional. La trama de la serie está determinada por la interpretación que hace Yaman de un personaje basado en la historia, y este proyecto le permitirá abrir una nueva página en su carrera. La serie será una plataforma donde Can Yaman agregará una nueva a sus notables actuaciones con escenas de acción. Yaman demostrará una vez más sus habilidades físicas actorales en este proyecto. El aprendizaje de español de Can Yaman, su preparación para proyectos internacionales y sus pasos para convertirse en una estrella mundial lo convierten en un actor muy conocido no solo en Turquía e Italia, sino también en todo el mundo. El actor, que recientemente completó con éxito la primera temporada de la serie de televisión Sandokan en Italia, cobró un gran impulso con este proyecto en el que apareció frente a la cámara con estrellas mundiales. Si bien la serie Sandokan tuvo un gran impacto en las cadenas de televisión italianas e internacionales, el éxito de Yaman en este proyecto también fortaleció su carrera en Italia. Tras este éxito, la aparición de Coppola en el estreno de la película Megalópolis demuestra una vez más que Yaman se ha convertido en una figura importante a nivel internacional. Ser invitado al estreno de Coppola, uno de los directores más prestigiosos del mundo, se considera un gran honor en la carrera de Yaman. Si bien estos avances en la carrera de Yaman aceleran sus pasos hacia convertirse en una estrella global, sus inversiones en habilidades lingüísticas también atraen la atención. Especialmente después de su gran oportunidad en la televisión italiana, su preparación para nuevos proyectos Aprendiendo Español revela su profesionalismo y dedicación a sus objetivos. Yaman avanza paso a paso hacia su objetivo de convertirse en un nombre de renombre mundial, no solo por su talento actoral sino también invirtiendo en riqueza cultural y lingüística. Yaman, que se prepara para abrir una nueva página en su carrera participando en proyectos tanto italianos como internacionales, seguirá entusiasmando a sus fans en los próximos años. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios. Gracias por ver el video.